Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a enseñar a cómo transformar una imagen a JPG. Lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y vamos a buscar en nuestro buscador imagen a JPG. Podemos probar por ejemplo con el primero, con el primer link que nos sale. Aquí simplemente donde pone seleccionar imagen vamos a pulsar, podemos seleccionar varias. Podemos directamente sacar una foto ahora mismo o elegir desde la galería, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Pulsamos y vamos a probar con la primera. Seleccionamos la primera y simplemente ahora le damos a convertir a JPG. Esperamos un poco y le damos aquí al link azul que nos pone descargar imágenes convertidas. Se nos descarga y ya estaría. Abrimos y ya tendríamos nuestra imagen de PNG a JPG. Espero haberos ayudado y nos vemos en el próximo vídeo.